La mina vive como una reina, millones de dólares. Pero es que ella no sabe todo eso. A ver, pero, ¿qué nos tiene que dar la tía? Jessica Sirio nunca fue nada. No, no, es que nada. Apareció mostrando el culo, terminó haciendo la peña del Morphie, que no sé quién se la bancó, con qué guita la bancaban. Ah, chicos, es con nuestra plata. Chicos, ¿qué hizo para tener vida? Y las cosas que tapamos. Sí, sí. Y las cosas que tapamos. Que se saben y que no. Entonces, ¿qué se viene a hacer las nenas? Se ponen ante otros y de ahí nosotros... Las carteras, ¿de dónde compraba esas carteras? No, porque ella lo que decía era que ella no sabía todos los negocios. Pero que no, nena, no hables, boludez. Haceme el favor. ¿Cómo no sabés? Está viviendo cuerpo de rey, te aguitas por los cuartos costados y no sabés los negocios que tiene un internet y gana dos palos. No, pero él decía que ganaba 300.000 pesos. Sí, y después lo que... Los gimnasios de ella en Puerto Madero... Eso dice que era empresario. Ella no es ninguna tonta. Pero a ver, que uno no lo diga, está bien, pero que nos tomen de pelotudo, no. No, Jessica Sirio es igual que el marido, que me venís a hablar. Él le abrió un streaming, me acuerdo de eso. Claro, pero amén de esto. Los lujos, los viajes, la guita. Ah, bueno, ¿cómo laburás en horario de Canal 11 si no tenés un sponsor que te pone guita? No seamos boludos. ¿Vos te creés que ese programa... La contrataron a Jessica Sirio porque no había conductora. Dijémonos, joder, mirá que antes de morir yo hablé con Rosín. Y ahí había un sponsor fuerte puesto. Entonces, que no hablen boludez. Se hacen las nenas de mamá. Además, ¿de qué laburaba antes de conocer al boludo este? El bailando, el teatro. Pero por eso digo, el nivel de millones que manejaba Jessica, de vida... No nos mintamos porque en la tele no manejamos. No, la mina maneja 4, 5, 10 palos, mínimo, mínimo. Bueno, es que cuando... No, para un poquito. No sé las que tiene escondido. Los palos que tiene escondido. Y yo laburé 40 años. También no tengo el culo de Jessica Sirio. Pero no pude juntar ni 200 lucas. Y estos manejan 10 millones, 5... ¿Qué los hizo? A ver, vamos a ser claros. Hay un montón de minas del ambiente. ¿Qué mierda hicieron en su vida? ¿Qué hicieron en su vida? ¿Qué carajo hicieron? A ver cuándo empezaron, cuándo terminaron. ¿Qué mérito tienen? ¿Dónde se recibieron? Canta... Ahí está, Luciana Salazar. Canta, baila, actúa. ¿Qué mierda hace de su vida?